¡Wesa! ¿Qué pasó? ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay en The Baking of Fights Arr... Repent... Repentan... Arrepentite Un nuevo gameplay, el segundo gameplay de este juegazo que... Ay Dios santo, mamita querida, papito querido y la concha de tu madre, hijo de puta, porque insultaba ¿Qué ganas tenía del jueguito y ahora por fin le puedo dar matraca? El primer gameplay, yo me emocioné mucho porque qué bonito se ve todo Me puse a compararlo con un gameplay de los viejos, es que posta artísticamente todo lo que viene siendo La elección de colores, la paleta de colores, está todo mucho más HD, es mucho más bonito Antes se veía como sucio, no sé cómo explicarlo Veanse uno de los gameplay viejos y compárenlo con simplemente las mismas habitaciones Y van a ver que es brutal los cambios Por cierto, en el gameplay anterior me dijeron que el jueguito tiene algo que ver con el espejo Como que tenía que primero quemarme en el jueguito e ir al espejo, no sé, es una cosa rara Que pasaba algo si me tocaba el fuego, yo no toqué el fuego porque me daba miedo, no quería perder Pero bueno, al parecer pasa algo si le toco el foguito Tengo ganas de hacer una partida Ya vamos a ver De... ¿Tengo que...? ¿Con Lazarus? Ah, pero si un par de vida Eso dice, ¿no? No se suena verdad en inglés Pero vamos a hacer una partida con este señor Que siempre me gustó No sé Vamos a darle Yo siempre me gusta hacer temáticas en los videos Ya saben que me gusta hacer como retos, boludo, o sea, así Pero es que esto es todo nuevo Es divertido simplemente ver qué mierda pasa Así que vamos a ver Con un solo gameplay no vamos a ver nada Encima que de ítems Vimos muy poquito Ay, boludo, me mordí la lengua Me mordí la parte de la derecha No sé ni cómo mierda estoy comentando Y... Me embola porque es algo que me pasa muy seguido Cuando estoy en la cama así medio dormido De repente me muero un trozo de la lengua Y estoy como... ¡Ah! Y me despierto Y es como la puta madre Ok, ahora las puertas estas tienen colores O sea, una habitación nueva No sé Y me caen que Tocker un puta maldición en el laberinto, ¿no? No, el laberinto de CES, mejor dicho El laberinto es mejor ¡Oh! 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 ¡Usemoslo! ¡Usemoslo! ¡No! ¡Hijo de puta! Bomba troll del orto Bueno No tengo nada Vamos a dar un poquito de daño Por ahí teniendo más poder Hay nuevos campeones Yo les recomiendo a todos los que están Experimentando este nuevo Isaac Que lo jueguen en hard Porque los campeones son distintos Hay muchos campeones nuevos Y este es una verga No lo puedo cambiar La concha de su madre ¿Qué SID? ¿Qué SID poronga? Si quieren una SID muy poronga Acá la tienen ¿Qué era eso? ¿Ese siempre estuvo así? Voy a suponer que sí No, creo que no No sé, no me den bola Estoy senil Estoy viejo ya Aquí tenemos la sala de la tienda Que supongo que ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le pasó? Esto está muy bueno, boludo Pero es que no tengo una verga No tengo nada Ni siquiera puedo volar Ni destruir Mirá las moscas estas No, son como mosquitos Bien, hay cositas Como para que chupo la sangre Andá a su pala y la sangre A tu vieja Parece un mosquito Pero con SID a la concha ¡Oh! Bueno, vengan ustedes A ustedes ya los tengo Más que conocidos ¡No! Te perdiste fuego Ahora duras más ¡Ay! ¡No! ¡Pará, boludo! Me emocioné, güey Uy, boludo Súper rojo ahora el fuego este El rojo es más rojo ¡Ah! Dale, la concha Tengo Miedo Porque estoy a un golpe Y no era el plan El plan era por lo menos Quedarme un corazón y pico Un corazón ¡Ah! ¡Ah! Yo no pretendía esto ¡Ah, boludo! ¿Me vas a decir en serio Que no tengo ninguna mierda Para poder comprar O para poder Nada Bueno, me quedo esta habitación Y ya está O sea, como que se escapan Los mojitos ¿Dónde estoy yo? ¡Eh! ¡Wamba! A ver, ¿dónde mierda La uso? ¿A dónde La uso? A ver Acá la podría usar En plan por acá A ver si sale el tesoro Es que sí Voy a probar acá ¡Sí! ¡Premio doble! ¡Hija de puta! Ok ¡Sí! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ay! ¡No puedo tener Tanto acote! ¡Dejá un like! ¡Porque tengo Un acote enorme! ¡Ay, Dios santo! ¡Vamos, vamos, vamos! Igual Esto solamente funciona Si me pegan Y como que no es divertido Que te peguen Porque no sé Está hermoso Está hermoso Que me hubiese tocado Y bueno, cuestión Tenemos Por ahí La sala Del tesoro ¿Dónde mi barra le era? ¡Aquí está! ¡Güey! Bueno, no me queda otra Que agarrarte Básica O sea, tan mal No está Tan mal ¡Eh! 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 Pero literalmente Preferiría cualquier otra cosa Sin defender a monstruitos Ok ¡Venid, Ingle! Ingle, Ingle ¡Ah! El problema es que me quedo pendiente De cuando carga el coso Bueno, sí Le hace bastante daño Pero ya en los próximos niveles Se va a quedar Completamente obsoleto Acá tenemos las olas nuevas ¡Sí! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ay! Casi me prendo fuego Vamos A ver, señor A ver si yo Es nuevo Es nuevo No, es viejo La animación Escuchá esa música ¡Boludo! O sea ¿Escuchás esa música? Por cierto Me dijeron en los comentarios Que el ataque doble Que tenía en realidad No era ataque doble Sino que era Era el reflejo Eso lo tiene que cambiar Tiene que hacer más chiquito El reflejo Menos Menos Es visible Que si no La gente boluda Como yo Se confunde Eh, sí Edmund Bajale el color Que me da ansiedad Ahí está Hay Mucho reflejo Para mi gusto Ok Uy Las cabecitas Estas que giran Ahí boludo No, sí Posta Es un poco Quilombero El agua El reflejo Tu lágrima El chaboncito Acá cargando El reflejo Seguramente Termina cambiando Porque Termina siendo Un poco molesto Para la vista Ay Los rayos De mierda Estos Pero es bueno Que sea así Más sutil No tan Putamente marcado Que afecte el gameplay Ah, ah No, no, no Ah Que me Me tira un fuego Pero Pega Ale Pero Pega Ale Ay, ah Ah Pero Andate La concha De tu madre Y uno que te espero No, mentira Era una porón El gameplay A ver Tenemos acá Un caprecido Voy a tener más cuidado Ahora De que no me revienten En la primera Con Samson Samsoncito Se me va Y bueno Péguenme un poco Vengan acá Vengan acá Y pégame Una vez más Listo Y una vez más Pues ya está No la caemos No la caemos Que vamos bien Tenemos acá La habitación Del tesoro ¿Qué tenemos? Anda la concha Tu madre ¿Por qué no me elegí a Isaac Hace cambio Estos ítems Pedorros Quería cambiar de personaje A ver Salgan Pibes Son libres Son libres Para estar ejecutados Me pegan Ay boludo Estoy mancazo Encima el último gameplay Que había hecho Del Afterworld Plus Era Hace siete meses Que no juego Un año después Hace un año Que no juego Concha No, pará Vamos Vamos a poner Isaac Vamos tranqui Vamos tranqui Que tengo que Tengo que volver A molearme el juego La puta madre Y me voy a elegir Una Isaac Para poder cambiar Los ítems de mierda Después ya vamos A hacer jueguitos Así de De que me elijo este ¿Qué te pasa? ¡Está loco! Me tocó Me tocó Y bajó la carga Hijo de puta Me tocó la mosca Y bajó la carga Del dado Me bajó dos Ay no 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 Ay Qué forro Bueno Decí que Que tenía salas Para recargar Porque si no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es Pinto Win Me lo quedo Me vale Me da igual Me lo quedo Gaby lo quiero probar Bueno Para el cuidado Está genial Decía Voy a toda velocidad Con esta verga A tu casa A tu casa Me siento poderoso Por hacer el vuelo Tengo un corazón No No A ver Interesante 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 No Ya tenías pelotas Está malísimo Bueno No malísimo Porque No te cumplaste Hay que tener bastante suerte Con este ítem El 90% De la vez Se va a ser la muerte Eh Pongamos bomba Yo diría que me llevo el dado Ya probé el ítem Fue gracioso Fue divertido Pero me va a conducir A la mu... Dos por seis ¿Tanto te daba? El bocata este Bueno Iría a la sala Del sacrificio Y... Sí Vamos a ir ¿No? Ya que estamos Ah mirá Ahora está En la sala De la tienda Eh La máquina ¿No? Ok Ah 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 No 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 Ah ¡Bicho de mierda! ¡Quédate quieto! ¡Puta que te parió! Oh Guppy Bueno Este sí me lo quedó Esto sí me lo quedó Me siento Che boludo Pará ¿Cómo me pude quedar Con medio corazón? ¿Qué bicho de mierda Ese? ¡La puta madre! Su vieja Le va a pegar A ver Cuánto duro Acá Encima de estos ¡Ajá! ¡Corre! Estoy siendo marísimo La otra partida Estuvo más larga Por lo menos ¡Ay! ¡No, no, no! Pero que no puedo avanzar Que está lleno de mierda Decime las cajas De esa de ahí abajo ¡Ajá! ¡Te matan! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡La concha de tu reputísima madre! ¡Poronga! Es la maldición del perdido No, te cambio ¿Qué es esto? ¡Ah, no! Sí, ya sé cuál es este Si te soy sincero Es una puta mierda No lo quiero No suele aparecer así O sí Esa habitación Esta run es la buena Esta es la buena Ok ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! O sea Les voy diciendo Voy a perder un montón de veces Porque voy a querer probar Los nuevos ítems No voy a agarrar Y decir Quiero jugar perfectamente Así que me voy a ir a la Wikipedia Para aprender ¿Para qué sirve? ¡No! ¡Chupame la pija! No quiero ir a la Wikipedia Para saber para qué sirven los ítems Quiero probar Y morirme Y saber para qué sirven los ítems ¡Ay! No me importa morir Yo quiero morir Bueno Bueno Gracias Ahora Tenemos la habitación Perdón A ver si me das algo Mínimamente interesante Tengo dos posibilidades La puta madre Si primero No me gusta No puedo cambiar No puedo ser tan malocota Que siempre me toco una mierda Este Me gusta ¿Qué me gusta? Ay La venganza de la araña Está bueno Perdón Estoy tomando un monster A ver Estos son como No, no Son distintos Sí, sí, sí Son como parecidos Pero a la vez distintos Porque tienen ahí como La boca más Más deforme Más down Y vamos Jefe Ok Sencillito Ah, me había salido la cabeza de Guppy Ese estaba chetado Si no fuera por el bicho ese De mierda Que me quitó 700 corazones Todavía estaría en esa partida Disfrutando De Guppy Ah, ya La venganza de la araña Ah, pero son reales estúpidas Las arañas Vénganme Que se llama La venganza de la araña ¿Por qué no me vengan? Ahora en teoría Ninguna araña me ataca, ¿no? Al menos las chiquitas Dale, moriré No me arriesgo Esto sí está bueno ¿Eh? ¿Canese disparo no me da? Ah, sí, sí Canese disparo, ¿no? ¿Esto ahora ¿Cambiaron de posición? No Pene, vámonos Sí, tengo llave Así que nos vamos a la zona nueva Y veamos ¿Qué nos cuenta? ¿Este es nuevo? Un bucle infinito Estoy soñando Que estoy soñando Que estoy soñando Que estoy soñando Que estoy soñando A ver ¿Qué? Ah, son los que están invisibles Porque tienen reflejo No, yo digo ¿Qué pasa? Un Isaac con 10.000 reflejos Venga No tengo Llave No, negro La venganza La venganza Es la araña Ah, me quedé viendo el bicho En vez de ver Las lágrimas Ay, la puta madre Ay, mis hijas Mis pequeñas Vámonos Aquí tenemos la biblioteca Oh Los bichos Los bichos que matan con cubetas Ah Y si se quedan sin cubetas ¿Qué? Pará ¿Y ustedes de dónde salieron? Monstros del fango Evolucionaron las cabecitas Fue como que se metieron En el abajo del agua Pensé que habían muerto No sé What the fuck Adivino Si le doy no me hace daño No No Dale, dame algo Sabe que morite Confunde, confunde el reflejo What? ¿Pyre experimental? Como que me aumentó algo, ¿no? Se le vamos a poner acá bombitas Acá te pueden salir cosas buenas Y si no tenemos la La bolsita Algo es algo Uh, ahora puedo ir a la A la sala del tesoro Y tenemos Eh ¡A qué bosta! Pero me va paja Buscar la pila Volver a subirla Ni siquiera puedo ir a la biblioteca Pobrecito yo Mirá ¿Qué? ¿Qué? Wormwood Ah Que sale del suelo Ah, ah Ah Ay, 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 ay ¿Qué te parece? Ah Ay, ay, ay A la concha ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánta vida tenía? ¿Cuánto quita? Pero me salió de abajo Me salió de los pies ¿Qué te parece? Ay, pero la concha Tu madre Que por cierto Quiero ver ahora Los desafíos ¿Sabes lo que significa? Nuevo desafío Mi negro No Meeee Ok Ya por los lores Porque estoy re loco No me importa nada Vamos con Delo Y en el próximo video Voy a hacer ¿Eh? ¿Y este ítem? ¿Ah? ¿Qué es ese ítem? No sé Lo que decía En el próximo video Vamos a hacer El reto LOL Es una nueva animación De Holy Mantle Eso Interesante Pero no me sale Que tengo Holy Mantle ¿Tengo puesto el HUD? Sí Vamos a dejar el normal Eternal D6 What? ¿Cómo que Eternal D6? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás diciendo? Papito ¿Qué me contás? Panfilo No Acá me muero de una A ver Die bitches ¿Qué pasa si utilizo el D6 Eternal Acá? Ah, muy bien Buenísimo Increíble Devolvió a emitir La concha de tu Venga, bueno Supongo que algo pasó Algo que no tengo Ni puta idea Y ahora me lo están Spamiendo todo el mundo En los comentarios Así que bueno Ya se me llevara Pero lo que yo vi Es que desapareció Del cosmos Capaz hay una posibilidad De que cambie de ítem Y una posibilidad De que desaparezca De la puta faz De la tierra Puede ser Una respuesta Puede ser Puede Ah Se dan cuenta De que es como que Ay, la concha de tu madre Que es como que Le quitaron el Holy Mantle Y ya Tiene como pasiva El efecto Holy Mantle No sé si se me voy a Entender No sé si se me explica De mi negro Sigamos Ay Ah Me van a pegar En toda la sala Es mi regalo De bienvenida Por sala A ver Larry Jr. ¡Ah! ¿En serio? Que acabo de entrar No sé ni por qué Rompí eso No tengo nada Porque soy de los Ay Siento como que Las cargas Se rompen más rápido Capaz estoy flasheando Duendes Pero tengo el Presentimiento Tengo la sensación Sí, porque no agarra Ningún ítem Como que tiene Algunas pequeñas mejoras Que se siente mejor Más rápido Pero bueno Este simplemente fue un gameplay Fileando como la concha A tu madre Pero viendo cosas bonitas Viendo cosas nuevas Como por ejemplo Esta cosa de Delo ¿Qué carajo es ese dado? Vimos también En las ranas anteriores Cositas nuevas El tema este de Ay no sé Este es muy hermoso Encima anda ¿Sabés cuánta Cuánta Paja Todavía me quedará Para averiguar Y tenemos Los retos Así que vamos a ver Me va a ir como el culo Porque Que no puedo hacer Una puta partida Normal bien Y quiero irme por los retos Y yo soy genial Pero Me llama la atención Así que Espero que les haya gustado Este gameplay Deja un like Porque sabés que Si no ha dejado un like La tenés chiquita Y vos la querés tener grande Así que deja el like Y nos vemos En la próxima Se me cuidan Y poder Damon